Hoy vamos a emitir el último informe sobre la Feria de Ciencias organizada por el Colegio Da Vinci. El alumno maneja, según las edades por supuesto, el tema de celulares para poder investigar en sexto año e ir trabajando con esas instancias, puede trabajar tablet, puede ir trabajando a través de pequeñas placas como luego se los introduce en el área de la robótica. Entonces, para ellos lo tecnológico es como que ya va viniendo naturalmente incorporado. Es un elemento más dentro de la mochila del alumno. Antes tenían los manuales, antes tenían, no es cierto, la cartuchera. Hoy tenemos todo ese bagaje de información preexistente y al mismo tiempo que se alimenta y se, vamos a decir, instruye cada vez más dentro de las políticas internas del colegio. La familia acompaña realmente muy bien, pero para ellos también la información y la comunicación es fundamental. Es decir, nosotros ponemos siempre a los padres en, vamos a decir, contacto con lo que va a ser nuestro proyecto y dentro de ese proyecto, ¿cuáles van a ser acciones y posibles actividades? Por ejemplo, en el nivel primario han establecido todo un mecanismo de comunicación por el cual desde el colegio inmediatamente sale la información a través de los distintos medios como para que puedan informarse del trabajo de, por ejemplo, de tareas escolares o de propuestas de investigación o de proyectos de distinta naturaleza. Y eso hace que la familia también sienta que es un partícipe más y un integrante más del hogar, de lo que es el seguimiento de lo que estamos haciendo. Desde el acompañamiento, porque en realidad el protagonismo es del alumno y el principio de autoridad y de trabajo sale desde la escuela. Si existe esta posibilidad de respeto entre ambas instancias, entonces podemos seguir avanzando. Y creo que este es uno justamente de los pilares que sostiene las características de nuestra propuesta.